El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor de tu lugar Estrellos brillan en las nubes sin fin Con un vental puedes cruzar aunque el cielo azul El cielo azul da furia un golpe de trozo en mi Como si un volcán hiciera un adiós Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, es shalá, no importa lo que suceda siempre En el ritmo mal de tres Shalá, es shalá, vibrante mi corazón Siente emoción, haré una gentita más Shalá, es shalá, no pienses nada Solo escucha, sueñas ahí en tu corazón Shalá, es shalá, no importa lo que suceda siempre En el día de hoy Shalá, es shalá, no importa lo que suceda siempre En el día de hoy 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 Gracias por ver el video